Hola, hemos terminado ya la Semana Santa y estamos ya viviendo el tiempo pascual, tiempo de la resurrección. 50 días que se nos ofrecen para poder pensar y reflexionar en el gran acontecimiento de la historia, la resurrección de Cristo. Pero en realidad la resurrección de Cristo se sigue dando día con día y nosotros, como la gran comunidad, como los destinatarios a quien nos llega la gracia de la resurrección, el gran regalo de la vida, somos los que debemos asumir la responsabilidad de llevar el mandamiento del amor que es lo que Jesús nos deja. Él nos regala la vida, nos regala la redención, la pascua, el paso que es lo que significa, paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, paso del pecado a la gracia, nos da la esperanza de saber que podemos superar, de saber que podemos ser mejores, de saber que podemos cambiar nuestro pequeño mundo y en comunidad ir cambiando toda la situación que ahora nos encontramos ante el mundo. Vamos a vivir esta pascua con el compromiso de poner alegría donde hay tristeza, poner esperanza donde ya se ha perdido toda esperanza. Y vamos pues la pascua respondiendo al gran regalo que Jesús nos hace de la vida eterna.